Hola como estas, me presento mi nombre Me llamo Rodrigo, por si no me conoces Nací en el año 2001 entonces Soy de esos chaban orgulloso, tierra de las flores Escribo un poco ebrio, espero me perdone Sigo buscando amor y rompiendo corazones Un poco ciego, cansado de las ilusiones Malgastado por la vida y las depresiones Tengo 20 años, la experiencia el doble Hago música pero todavía no estoy conforme Mi vida no va recta, no se viste de uniforme Mi cuerpo es pequeño, mi corazón enorme Le dije a mamá que tuviera paciencia Le dije a papá que en mi creyera Le dije a la besa que su hermano estaba loco La Mónica sabe que yo no merezco poco Le dije a mamá que tuviera paciencia Le dije a papá que en mi creyera Le dije a la besa que su hermano estaba loco La Mónica sabe que yo no merezco poco Hola Leo, como te va mi amigo Supe hace poco que estás en Estados Unidos Recuerdas el tiempo que juntos convivimos Salir de esta ruina un día nos prometimos Gracias a la vida, el sueño sigue activo Un poco lento pero todavía sigue activo Me gusta recordar como éramos de chico Aunque los planes cambian se alcanzara el objetivo Este mundo es grande, va demasiado prisa No puedo volver a ser niño y vivir de la risa Tengo heridas que nunca jamás se cicatrizan Recuerdos en la mente que siempre se memorizan Como es que cambia el tiempo El mundo va tan rápido Yo aquí siendo tan lento Escaso sentimiento Quería el dinero Ahora que lo tengo Me siento algo contento Pero vamos Que seríamos sin esto Aire en el pulmón Y la tinta en el cuaderno El aire está fresco Despejado el cielo Yo solo complemento Mi voz es mi talento El año se acabó Comenzar a la otra Debemos mejorar Querer al que salpico Odio y aguantar Los golpes de la vida Y volver a continuar Le dije a mamá Que tuviera paciencia Le dije a papá Que en mí creyera Le dije a la becha Que su hermano estaba loco La Mónica sabe Que yo no merezco poco Le dije a papá Que tuviera paciencia Le dije a mamá Que en mí creyera Le dije a la becha Que su hermano estaba loco La Mónica sabe Que yo no merezco poco Besitos pa' mi Isa Seré tu príncipe Mami mi reina consentida Aunque no separe el tiempo Nos aleje la vida El amor mantendrá Nuestra hermandad unida Levantaré con un propósito Agradeceré mi nuevo día También del prójimo Si llueve recordaré Que todo es temporal Que vendrá la alegría Y borrará de todo mal Duele Duele perder a una persona Pero duele más que darse Sabiendo que no funciona Todo puede cambiar Si se supera y se perdona Como yo al escribir Este tema que reflexiona Le dije a mamá Que tuviera paciencia Le dije a papá Que en mí creyera Le dije a la becha Que su hermano estaba loco La Mónica sabe Que yo no merezco poco Le dije a mamá Que tuviera paciencia Le dije a papá Que en mí creyera Le dije a la becha Que su hermano estaba loco La Mónica sabe Que yo no merezco poco Me rotre Me rotre De corazón Esto es lo que sale Cuando escribes O si Síganme